Y seguimos recogiendo distintas voces, de distintos políticos referentes del interior del país, como por ejemplo el diputado provincial por Mendoza, José Luis Ramón, a quien estamos saludando. ¿Cómo le va José Luis? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Un gusto saludar a toda la audiencia del canal. La verdad que anoche, al menos a mí en lo personal, nos tomó por sorpresa y ver esa situación, ver cómo se fue repitiendo. La verdad que nos obliga a reflexionar. Yo veía a tus compañeros recién haciendo sus propias reflexiones. Y la verdad que en la Argentina, del último tiempo, la confrontación política, sobre todo de parte de una de las fuerzas políticas que viene propugnando esa manera agresiva de hacer la política sin propuesta, pero explicándole a su electorado que lo importante es estar en contra de él, porque es una persona que está todo mal y que todo el grupo que la rodea tiene consideraciones de tipo delictivo. Bueno, yo creo que eso ha ido llevando y creciendo de una manera tan fuerte que yo, al menos en lo personal, me ha tocado vivirlo en el Congreso de la Nación, en mi provincia, con personas que, fruto de ese avatar permanente, de que todo, pero absolutamente todo, es culpa de esta persona, de su grupo político, bueno, termina generando este tipo de cosas. No se puede tomar como un hecho aislado, Ramón. Lo que se pierde, no importa lo que fuere, lo que sí importa es que esta persona, a poco andar, y hay que esperar la investigación judicial, se sabe que es una de esas personas que está en permanente confrontación con el sistema del Frente de Todos, del Partido Justicialista, y yo te digo, a mí me toca ser parte de otro partido, mi partido es protectora, no formamos parte del PJ, y tenemos muchas cosas en común con el Frente de Todos, sobre todo con aquellos proyectos que creemos que ayudan a la economía de la familia, y eso es la política, hacer que las fuerzas que pugnamos por el poder podamos consensuar temas, llegar a acuerdo, y sacar resoluciones y decisiones del Estado en favor de la economía, del progreso, y de todo lo que esperamos hacia el futuro. Y todas estas expresiones de odio que llegan a este extremo, que es intentar causar la muerte de la vicepresidenta de la Nación, creo que obliga a hacer un parate. Hoy hay una bisagra que a partir de ahora la vamos a tener que abrir y decir, bueno, ¿cómo sigue la manera de la confrontación política en la Argentina? Estoy muy consternado, es decir, realmente me ha dejado sorprendido. Yo justo hoy estoy en Buenos Aires, y claro, en el camino tenía reuniones, muchas actividades relacionadas con mi provincia, y bueno, quedó todo suspendido y con razón, y está bien. Incluso la decisión del presidente de decretar este día de feriado es importante porque va a obligar a que este día sea esa bisagra a partir de la cual comencemos a reflexionar todos los argentinos de qué manera nos comportamos. Y si me permitís, en 15 segundos te digo, yo aprendí algo desde muy chiquito, en dos lugares, en mi familia y en el deporte, que siempre lo más importante en una sociedad es el relacionamiento. Y el relacionamiento implica un primer concepto, el respeto. Y a partir del respeto, siempre, cuando yo intervenga con otra persona, tengo que reconocer que existe ese otro en frente mío que también es una persona que puede pensar muy distinto que yo, pero que lo tengo que respetar, reconocer, y con esa persona por ahí, aún pensando muy distinto, nos podemos poner de acuerdo en algún punto que nos lleve a mejorar la relación. Y eso, evidentemente, y desde una fuerza política y desde un sistema de determinados periodistas que se han encargado de limar a diario, y yo los escucho, los veo, es decir, que permanentemente se habla de la chorra, de la ladrona, de todo esto que gobiernan, y culpa de esto estamos como estamos, en un país que se quieren ir nuestros jóvenes, es decir, sembrando todas las dificultades que realmente tenemos en la Argentina. Pero no porque sea culpa de una sola fuerza política. Somos todos los que vivimos en esta Argentina, y de esa manera tenemos que poner de acuerdo, no confrontar de esta manera, que puede llegar a un tema tan peligroso como esto que ocurrió anoche. Ramón, usted lo marcaba, ¿no? ¿Tiene que haber un punto de inflexión, una mirada distinta a la política, tanto de un lado como del otro, distintas reacciones, distintos gestos que tienen que venir de todo el arco político? Sí, claro. Mirá, yo tengo una posición muy clara. Desde mi partido político protectora, nosotros tenemos cinco puntos de propuesta desde el año 2017 a la fecha, que son los puntos de propuesta a los ciudadanos mendocinos, y cuando nos toque participar en la política nacional, que tiene que ver con profundizar en un sistema de economía de mercado, el derecho de los consumidores, de los trabajadores, la necesidad de fortalecer en las discusiones presupuestarias el sistema educativo de mi provincia y de la Argentina, asegurar una matriz productiva como la que tenemos en la Argentina, desarrollarla, potenciarla, y por sobre todas las cosas, la propuesta de lograr hábitat. Es decir, en la Argentina hay más de 5.000 barrios populares, en mi provincia solamente 247 barrios, y hoy ya está llegando a los 300, que no tienen agua potable, cloaca, y ese es nuestro objetivo y nuestra propuesta. Mientras que otra fuerza política, y hablo claramente, en mi provincia al menos, del radicalismo y del pro que la gobierna, no hay una sola propuesta, todo está dirigido a que los males de nuestra provincia es culpa del gobierno de la nación, y si uno analiza las leyes que se tratan en la legislatura, de las que hoy me toca ser parte desde la oposición, ninguna ley lo es para favorecer y mejorar la economía de las familias de mi provincia. De manera que lo que necesitamos es que esta fuerza política entienda que para competir electoralmente no se puede generar odio en las personas, en la familia y en la sociedad. Se tiene que hacer propuestas concretas, propuestas que podamos debatir, y que los debates no lo sean, cancelando al otro que piensa distinto que a mí. Porque cuando se cancela el pensamiento de otro, como se lo hace con la vicepresidenta de la nación, con el Frente de Todos, con el Partido Justicialista por su historia en la Argentina, se está actuando de muy, pero de muy mala y baja estofa. Creo que es un término central este último que acabo de decir. José Luis Ramón, muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo. Gracias a usted y un saludo enorme a todos los que ven el programa en esta hora de la mañana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!